¿Quién es el rey de aquí? ¿Ahora el chapo acá abajo? ¿Lo dice el rey de aquí? ¿Se hajo de aquí? ¿Ok? ¿Ya este? ¿Y lo haces? ¡Bartante! 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 ¿Quieres el rey de aquí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.